Hola cáncer, hoy es viernes 24 de marzo de 2017 y hoy es un buen día para adelantar lo que más puedas a nivel laboral y evitarte situaciones tensas en los próximos días. Adáptate a las circunstancias nuevas que se van a presentar, ya que en ellas hay posibilidades de todo tipo, tanto económicas como sociales. Inclusive, con el efluvio lunar actual que está rigiéndote a ti, el amor está más cerca de ti de lo que nunca hubieses pensado. Tendrás ideas muy divertidas que pondrán un toque de humor en tu relación sentimental si ya la tienes. Hubo problemas entre ambos, las posibilidades de una reconciliación son muy elevadas, así que aprovechala. Estés en el punto en el que estés, tengas pareja, no la tengas o hayáis discutido, hoy es un día excelente para iniciar nuevos rumbos y caminos para solucionar cosas del pasado. Procedamos a los aspectos concretos del día de hoy. En la salud, no te empeñes en bajar de peso drásticamente porque los kilos o libras perdidos simplemente los recuperarías enseguida si sometes a tu organismo a una dieta drástica que no tome en cuenta los requerimientos calóricos de tu ritmo de vida. Siempre consulta con un profesional y no te dejes llevar por consejos baratos de internet. En el trabajo, un suspiro de alivio te alegrará el día al comprobar cómo puedes resolver de manera adecuada un problema de trabajo el cual te había quitado el sueño. Descubres cómo las cosas no son tan graves como parecían inicialmente. Y ahora en el amor. Si cometiste un error, rectificalo y así podrás mantener tu buena relación amorosa. Cualquiera se equivoca, pero si se conservan las líneas de comunicación y hay buena educación, amor y sinceridad por ambas partes, todo se puede resolver. Pon un poco de tu parte y analiza la situación a ver hacia qué rumbo va. Disfrutarás de Armonía muy pronto. Hasta mañana cáncer.